Ante la proximidad cada vez mayor de las elecciones en México, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, estimó que es necesario revaluar el momento de conclusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que podría no estar listo antes del 1 de julio. En una rueda de prensa en la clausura de la Conferencia Ministerial Anual de la OCDE en París, Francia, Guajardo afirmó que le gustaría concluir la renegociación, pero dijo que en este momento privilegiaba más la calidad del acuerdo por encima de las fechas en las que se concluya. Los calendarios electorales no paran, ellos continúan un proceso permanente y yo creo que por lo tanto lo que debe ser fijo y firme es buscar el mejor acuerdo posible. Guajardo aseveró que técnicamente los negociadores tienen redactados la mitad de los capítulos de este acuerdo y la faceta de modernización del NAFTA en algunos capítulos como Telecomunicaciones, Energía y Comercio Electrónico ya están prácticamente desarrollados. Sobre la continuidad en el cargo hasta que termine el acuerdo comentó que es su deseo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.